Bueno, no hubo noticias internacionales, las principales nacionales son estas en realidad. Bueno, vamos a continuar con el contenido de nuestro programa. Miren, hay una lucha enconada, encarnizada, como dirían, que se está produciendo a lo interno. Bueno, a ver si consigo aquí la información, me la mandaron por el chamo, me la mandaron aquí. Bueno, el asunto es en el conteo de los votos para los diputados locales. Se mantiene lucha por la quinta diputación. Los resultados de las elecciones del pasado domingo a nivel de diputaciones han arrojado que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, obtiene un total de tres diputados, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, obtiene dos. Esto se debe a que para la elección de los diputados se utilice el método de HOM, el cual otorga escaño a los partidos que tengan mayor cantidad de votos generales. Ahí está el cuadro. A nivel general, los resultados son los siguientes. El PRM obtuvo 61.278 votos para un 47.13%, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, obtuvo 34.104 votos para un 26.23%. En ese mismo orden, el PRD obtuvo 16.563 para 12.74 y el Partido Reformista Social Cristiano 16.367 para 12.59. Los cinco diputados más votados de manera individual son los siguientes. Olmedo Cava, del PRM, quien obtuvo 18.327 votos. Nicolás Hidalgo, del PRM también, quien obtuvo 16.879 votos. José Luis Rodríguez, del PRM, 13.001 votos. Lupe Núñez, del PLD, 12.010 votos. Luis Ernesto Camilo, del PRD, 7.571 votos. Luego de estos diputados le siguen los siguientes. Johan Fernández, con 6.687 votos. Y Noé Marmolejos, con 5.922 votos. Esos son los resultados individuales. No obstante, a estos resultados solo pasarían los tres más votados del PRM, ya mencionados, y los dos más votados del PLD. Aún se esperan los resultados de quién sería el segundo diputado del PLD entre, oigan esto, porque critican el método, entre Henry Acosta, que no está dentro de ese grupo de más votados, ni Mildred Sánchez, que tampoco está en ese grupo, pero que de acuerdo al método está pertenece a un partido que fue de los que más votos recibieron y por eso están en la lucha ambos, la lucha interna entre ellos. En Hermanas Mirabal solo hay dos diputados, una será para el más votado del PRM y la otra para el más votado del PLD. En Samaná solo hay dos diputaciones que serán para el más votado del PRM y la otra para el más votado del PLD. Esa es, señores, la situación que se está dando con el tema del conteo y la aplicación del método de HOM en las diputaciones. Francis Rodríguez, vamos a ver, que tú decías algo. Bueno, que en definitiva resulta injusto que obtengas ocho mil y pico de votos y no estés ni siquiera discutiendo por ninguna. Y es una de las metodologías que aún conservan los partidos y la clase política de este país que no se ha querido desprender de eso, porque eso es un plan de no quererse desprender, no aceptan desprenderse. En instancia primaria, después que tenemos ley que debe regular todo este tipo de cosas, se quiso vender la idea que a lo municipal, el arrastre que antes, cuando yo fui regidor, los dos periodos, el voto valía para el regidor que estuviera en los primeros lugares por colocación. Yo estuve en el cuatro, que era una reservada, y en la primera del 2006, Félix Rodríguez alcanzó ocho regidores, o nueve, nueve creo, porque fue una votación amplia. En la segunda, entonces, alcanza ocho, algo así. Y se quitó, supuestamente, el arrastre de los regidores. Pero no, porque fíjate una cosa, lo que nos afectó a nosotros los candidatos a regidores, es que al votar por mí, se votaba por el alcalde. Entonces, lo que hicieron fue quitarle la responsabilidad de arrastre a los alcaldes y se la endosaron a los regidores para que individualmente cada quien aportara al alcalde. Una locura. De hecho, está sometido... Es como que entre todos lo cargan al alcalde. Correcto. Pasó totalmente distinto con el caso de Siquió, que entonces la gente, por esta nueva fórmula, no conocía cuál era, si podía votar como se hizo con los diputados, que antes eran los diputados que arrastraban al senador. Esta vez, supuestamente, se le quita, pero el método de Hong, lo mantienen Hong. Lo mantienen Hong. Entonces, yo creo que es frustratorio un esfuerzo por conservar algo que ya no corresponde, porque simplemente hay que decir que en la historia de la humanidad hay decisiones que aún permanecen como ejemplo de que por un voto se gana o se pierde. Un voto. Pero eso es un voto que va directo a quien lo ha obtenido. No pasa así en República Dominicana. Yo espero que en lo adelante, por el bien de la democracia y para definir esto más rápido, el Tribunal Constitucional que tiene sometido la eliminación de esos artículos que conlleva mantener el arrastre por considerarse inconstitucional de su parecer para ya salir de ese lastre. Entonces, los políticos son los encargados de llevar como clase política una supuesta, un supuesto plan de ley que mantiene entonces lo que mantiene entonces a los demás en jaque mate y se conserva ese poder de los partidos a través de los votos que no necesariamente entonces tú tengas que sacar 12.000 votos o 9.000. Bien. Francis, gracias. Bien. Miren, volver a explicar lo que es el método de Jont para la gente que no tuvo la oportunidad de ayer de verlo. Resulta que este método para escoger los diputados lo que hace es que se suma el total de los votos del partido o sea, de todos los candidatos diputados se suman todos y eso se va a dividir ese total se divide entre la cantidad de escaños aquí entre 5 como hay 5 escaños como hay 5 diputaciones se va a dividir la cantidad se va dividiendo de 1 hasta 5 entonces las cantidades mayores que van quedando son las que te van dando paso al diputado por ejemplo vemos que el PRM obtuvo 61.000 votos eso te lo divide entre 1 y le va a dar la primera cantidad que es el mismo 61.000 luego lo divide entre 2 y le va a dar 30.000 pero igual te va a tomar lo del PLD lo divide por 1 lo divide entre 2 entre 3 entre 4 y entre 5 y las cantidades mayores las 5 cantidades mayores que a usted le den esos son los diputados Yarnel perdón hay destacar siempre que es en base a las cantidades de candidaturas que hay en la provincia 5 sí, sí de escaños por ejemplo en Hermanas Mirabal hay 2 entonces la cantidad se dividía entre 2 y voy a dar un dato entonces mira una cosa ya, ya, escúseme que es no es real que Olmedo sea el más votado porque simplemente él tiene mayor número de los de su grupo pero se le suma lo total 69.000 votos no sacó a Olmedo él sacó una proporción de votos de los votantes porque no todo el mundo votó por él no es que se le suma no, no, no él es el más él es el más votado él es el más votado es que ahí se le suma al partido se le da sí, sí es al partido es que son dos tipos de, con el perdón es que son dos tipos de análisis primero para determinar los escaños que le coge correcto es ahí es al partido que es el paquete que es al partido y luego los que están personal exacto luego la parte personal en el sentido de que bueno quien sacó más votos individualmente ese gana la primera él gana la primera por ejemplo continúe caballero voy a explicar miren en Hermanas Mirabal hay solamente dos escaños dos diputaciones entonces ahí casualmente ganó uno del PRM y ganó otro del Félix Feliciano ambos no sé no sé quiénes son porque no conseguí los números de la casilla y solamente puedo ver los números pero el que ganó del PRM con 15.511 votos y el que ganó del PLD con 14.111 votos ahí se dio lo justo se dio lo justo pero qué pasa en Samana oigan este dato en Samana ganó el más votado del PRM o sea el que consiguió más votos al interno del PRM y el más votado del PLD el más votado del PRM consiguió 11.558 votos el más votado del PLD que es diputado consiguió 6.618 votos pero adivinen qué el otro diputado candidato a diputado del PRM obtuvo 7.000 votos o sea debió ser el diputado los dos debieron ser del PRM pero el método de Holmes lamentablemente lo saca lo saca y entonces ahí pasó uno del PRM y uno del PLD el del PLD salió con menos votos salió diputado que el del PRM con más votos y no sale diputado ahí también hay un candidato del PCR que sacó 9.000 votos y tampoco y tampoco pasó porque su partido consiguió los votos de manera que este este método es un método que nosotros lo consideramos inconstitucional por cuanto la cera el derecho a elegir la mayoría eligió a esos candidatos la mayoría la representación por ejemplo miren aquí ya se dijo que los más votados son la representación popular lo la cera el más votado aquí en la provincia fue Olmedo con 18.000 votos luego Nicolás Hidalgo con 16.000 José Luis Rodríguez con 13.000 que me sorprendió José Luis Lupe Núñez con 12.000 y Luis Ernesto Camilo con 7.571 votos pero quienes están peleando por la diputación ahora mismo son Mildred Sánchez con 1.200 votos y Jean-Réal Acosta con 1.200 votos o sea imagínense ustedes ¿cuántos votos estarían peleando? ¿con cuánto ganaría el quinto? con 5.200 y algo eso no es justo para mí entonces Luis Ernesto tiene 7.000 pero no solamente Luis Ernesto Joan tiene 6.000 y pico de votos Joan Fernández y también Marmolejo que también está por encima de Henry y de Mildred y no van a pasar como diputados 5.000 y pico tiene así bueno vamos a Carolina que interesante el metodito hay que deterrar dos cosas de este país a Sahara y a Jón Dios mío como decíamos hay que erradicar y los legisladores a quienes le compita de manera directa es resolver este percance este impase porque es totalmente injusto siquiera nosotros deberíamos estar tratando este tema de que si los candidatos como Mildred ¿cuáles son los demás? Mildred y Henry están peleando la diputación porque tienen 5.000 y tantos de puntos hay una pequeña diferencia pero entonces tú tienes dos candidatos como es Johan como es Luis Ernesto que tienen una cantidad mayor de votos y porque el partido no tiene no es un partido mayoritario no tiene la suficiente cantidad de votos a nivel general sencillamente ellos quedan de lado esto no es justo en todo el sentido de la palabra pero eso no solo está pasando aquí en San Francisco de Macorís eso también está pasando en Santo Domingo hay un candidato el más votado de su circunscripción un muchacho joven Horacio de Alianza País el más votado ustedes están escuchando esto y están peleando la diputación porque el boli Bolívar Valera que recordemos que en el momento en que fue a visitar si se quiere a Danilo que salió con una candidatura a diputado y todo ese escándalo que se dio en ese momento cuando fueron los influencers a visitar a Danilo sencillamente posible pase por encima de este joven con una manera extraordinaria en la forma en que trabajó su proyecto político a la diputación y no va a pasar no va a pasar porque el partido Alianza País no tiene la cantidad de votos que tiene el PLD señores esto hay que empezar a trabajarlo estamos a cuatro años de las elecciones pero no es posible que para cuando venga el nuevo proceso que una persona porque esté en un partido minoritario no pueda competir con otro que saque menos votos eso es desigual totalmente es injusto no es correcto y pues entonces está la parte de que si hay una mayoría que quiere que una gente la represente sencillamente porque este famoso método es el que se está utilizando en nuestro país si yo quiero por ejemplo que sea Johan que me represente que sea Luis Ernesto que sacó más votos que Mildred o que Yenri ah no porque el método dice que debe de ser aquel no no puede ser así no es posible y como decía Amado eso hay que atacarlo para eliminar esto no debe de haber y que eso solamente beneficia a los partidos grandes a los partidos a los partidos grandes por eso es que ellos se resisten a cambiarlo no hay diversidad y no hace posible la variabilidad la representación que no sean ellos siempre siempre estaremos detrás debajo de lado los partidos pequeños que tienen gente buena en muchos casos Julio bueno digo yo si hay un candidato y si hay dos candidatos eso no tiene problema pero cuando hay cuando hay más candidatos oígame eso es devastador ese método hay que hay que analizarlo bien estudiarlo y si hay que quitarlo hay que quitarlo porque es injusto que una persona como ustedes han dicho que haya sacado a veces el doble y hasta el triple y hasta el triple que otro que entonces por el asunto del método de Jón y de los partidos salga electo Julio eso es algo cabe destacar que los tres candidatos los tres diputados del PRM pasaban como quiera si si con el método de Jón y sin él porque como quiera tienen la mayoría son los tres más votados en sentido general ahí va ese sistema trata de que de asignar de forma proporcional a los participantes como figuras o partidos es representación por partido no importa el esfuerzo que tú hagas como individual de tu partido hay muchos candidatos que superan a sus partidos como es el caso de Luis Ernesto porque aquí no sacó el partido gran cosa él sí sí tú ves sí bien entonces así como decía ayer Jan los tres primeros del PRM de cualquiera manera salían por la cantidad de votos emitidos a favor de ellos era evidente esa esa lucha titánica entre esos tres colosos de la política aquí en la provincia de Duarte y ambos tenían sus espacios políticos ya trabajados Nicolás con un buen equipo de jóvenes y José Luis Rodríguez con una buena presencia en la región dos o la región ya de la provincia de los municipios Antigua Circuncrición dos y Olmedo Cava como jefe de la estructura política del PRM que la mayoría de los dirigentes lo abrazaron era evidente que iban a tener resultados significativos lo que sí es necesario que para próximas elecciones se pueda trabajar un método más equitativo para los contendientes y saludar de aquí también el gran esfuerzo y trabajo que hizo la diputada la candidata diputada Dorina Rodríguez que tuvo bien trabajada con una buena propuesta y también tuvo una buena presencia sobre todo aquí en el casco urbano de San Francisco de Macorís y a Urania que empezó la primera vez en asunto político directo trabajando ya por una candidatura que también hizo una buena participación con una propuesta maravillosa de esta propuesta de Urania y ojalá que los diputados electos puedan asumir parte de esta propuesta y hacerlo mejor para la provincia de Duarte mira la amado la es fácil derribar solamente falta la voluntad porque la resolución 3 de la junta 2020 es la que establece la fórmula que es el mecanismo que la junta anuncia y establece que será la metodología a usar que es la que se ha usado pero tienen las trabas de los sistemas de arrastre diferenciados digo yo porque ahora lo que han hecho es cambiarlo lo quitaron en lo municipal a los alcaldes y nos lo pasaron a los regidores bueno miren hay una situación acá yo pienso que todos estamos de acuerdo con la la poca el poco lo poco equilibrado lo poco justo que es este método yo pienso que la república tiene que o ponemos en manos del tribunal constitucional para que como decía Francis de su opinión con relación a esto o se presenta un proyecto de ley que modifique en esos articulados la actual ley electoral porque definitivamente solo pensar que Mildred Sánchez está peleando con un candidato que nadie lo conoce que nadie pudo entronizar de que que planteaba que creía incluso su propia timbre de voz como dijo el el líder de la fuerza del pueblo que no conoció no conoció el timbre de voz de Gonzalo pero eso mismo el metal de su voz el metal de su voz sí eso mismo pasa porque yo le digo la verdad yo yo soy un hombre yo tengo muchos años en la vida pública o como funcionario o como locutor o como presentador de televisión y yo no lo conozco nadie está diciendo que sea bueno o que sea malo no es que no fue un candidato y con todo y eso producto del apoyo que recibió de los propietarios digo perdón de los dirigentes del PLD Amado ¿cómo así? ¿eh? ¿cómo que lo propietario? no fue no fue ah te equivoco eso no fue intencional no fue no 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 me equivoqué lo atrapó en un pensamiento fugaz exacto ¿cómo dice? el subconsciente tú me cosa con que no contó Mildred que incluso incluso la actitud guerrera de Mildred eso solo debía de ganarle esa diputación la actitud estaba tirada a la calle no solamente no que se quedó sola se quedó sola voy a decir algo el PLD no le ayudó por lo que pasó con el ministro le retiraron hasta los platicos le voy a decir algo claro le voy a decir algo amado que hay que destacar Mildred le ganó al PLD si si hay que destacar para que tú veas Mildred le ganó al PLD dentro de su propia organización si 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 tú tienes razón este joven amado Jane Reacosta que tú dices que no conoces y que mucha gente no conoce porque tengo entendido yo creo que el 20 por el 80 85 por ciento de la ciudadanía no sabe quién es si el titular de su propuesta era sangre nueva y el bueno pero ese sangre nueva va a derribar mucho muchas esperanzas miren cabe cabe destacar anoche una fuente de enteros créditos nos informó que supuestamente Mildred se había declarado ganadora y que había ganado por unos 12 votos aproximadamente y que incluso el candidato Jane Reacosta había pedido revisión de votos nulos es la información que tenemos no confirmada pero sí de muy buena fuente sin embargo lo que vemos ahí en las imágenes muchachos es el resultado de la junta lo que está digital y ahí se ve si pudieran dejarlo fijo por favor el que se ve más grande la número 3 es Mildred Sánchez que tiene ahí 5252 votos el número 4 es Jen Reacosta que tiene 5282 votos estamos hablando de una diferencia de 30 votos hasta ahí en ese momento no sé si lo han actualizado muchachos si era él si lo pudiéramos ver en vivo como te pedí temprano ¿verdad? ahí lo ven el número 3 5252 es Mildred con 30 votos y el número 4 5282 que es Jen Reacosta acerca de la maestra a él faltaban 7 7 colegios faltaban 7 colegios ahí está bien por computar de manera que ahí pudiera estar la diferencia no tengo la información ojalá Mildred pudiera llamarnos y decirnos o alguno de los delegados cuál es la situación a lo interno porque ellos estaban ahí y si pudieran actualizarlo allí a los muchachos que debe estar ya actualizado ojalá pudiéramos inmediatamente se tengan los resultados finales poderse lo presentar al pueblo no es ahí es en la parte de la preferencia del diputado preferencial es donde va a aparecer yo lo que no entiendo yo lo que no entiendo es cómo piensan los partidos políticos y realmente lo entiendo sí es como un paradójico es como un decir porque yo digo cuando tú tienes un candidato que tú sabes que lo que va a hacer que va a engrandecer tu posición política como organización como partido tú debieras defenderlo y es todo lo contrario no lo abandonas y lo mismo pasa con los funcionarios cuando tú tienes un funcionario que es honrado que es un individuo que no entra que lo que hace es que te da buen nombre como organización política no entra no entra en la clac mira ahí uno no entiende esto por eso que yo digo que lo entiendo y no lo entiendo ahí yo difiero un poco de ti mira ayer ya no he visto la información y alguien aquí la desmiente una persona muy cercana a Jane ah tengo una llamada con el perdón no no yo no afirmé desmiente lo que te informaron tenemos una llamadita mira malo lo que me dice la persona dice Carolina Jane no pidió revisión de votos y él si tiene su propuesta dice ustedes se parcializan tanto no 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 nos estamos parcializando porque mira yo acabo de decir sinceramente yo no sé quién yo no sé quién es de mi parte yo acabo de decir que fue una fuente que me pasó la información bien y no dije que no está confirmada vamos a la llamada vamos a la llamada adelante vamos a ver buenos días